Viene tu antepasados Osea quiere decir que tu estabas por maldiciones generacionales Maldiciones generacionales Correcto Y tu eres el espíritu de mas alto rango Y tu eres el de mas alto rango Y tu eres el de mas alto rango Y tu eres el de mas alto rango Más viejo y de mas alto rango Si Los antepasados Ofendieron al santo de Israel Muchos pecados Sabe que el tiempo de Dios se acabó en esta mujer Por eso llora Toda la vida en esta mujer Destruyéndola Toda la vida Ya Ya Y tu puedes sustentarlo entre tronos de jugadores Que eres el de mas alto rango Si Si Ok Hay otro mas alto rango que tu ahí Que esta escondido ahí Como se llama ese Esta escondido ahí Como se llama El deseo Ok Bien Tu empiezas a arreglar Tu empiezas a arreglar todas las cosas Que te hemos hecho daño Ok Tu empiezas a devolverle Todo Tu hablo robado Le vas a devolver todo lo que roba a esta mujer Ok En el nombre de Jesús De inmediatamente Ok Esta claro De inmediato Ok Salud Economía Todo Ok A ella y también a su familia Ok En el nombre de Jesús Ok Totalmente Cuando arregles todas las cosas Te marchas Te recueces todos tus demonios ahí Y te marchas de ella De los hijos De todo el mundo Ok En el nombre de Jesús Ok Pero antes de devolverle todo Dice la palabra de Dios Cuando el ladrón es encontrado Tiene que devolver Devolver todo Y además Tu pecates Tu pecates demonios Porque esta mujer está en santidad ahora Tiene que haberte enseguida Pero tú se que estés ahí Mortificando a esta mujer Y pecates Y la paga el pecado Es muerte Ok Así que tú vas a sufrir también ahí Ok Empiezas a devolverle a esta mujer En el nombre de Jesús Todo devolverle En el nombre de Jesús Todo Ya ordenan el nombre de Jesús Que para que el demonio Alto rango de Belzebú Belzebú El nombre de Jesús Belzebú Estaba escondido ahí Belzebú ¿Ya estás ahí? Lo sustentas Ante trono de jugadores Que eres Belzebú Lo sustentas ¿Eres el de más alto rango ahí? Lo sustentas Ante trono de jugadores Que dice la verdad Ok Belzebú También contigo Belzebú También contigo Belzebú ¿Está claro Belzebú? ¿Sabes que el tiempo de ti En esta muerte se acabó ¿No? ¿Correcto? ¿Lo sabes? Ok Belzebú También contigo Todo lo que tú Todo lo que tú Le has robado a esta mujer Se lo vas a devolver En el nombre de Jesús ¿Ok? ¿Está claro eso? De inmediato Estás ahí para obedecer Órdenes ahora en este momento No es derecho legal Esta es hija de Dios Cristiana Tu mujer está en santidad Y pecates Demonio pecates Porque tiene que haberte ido Esta mujer Para que esta mujer Se convirtió a Cristo Y haber perdido Perdón Su pecado Tú tienes que haberte ido Enseguida Prosiguitas ahí Esta mujer tomatándola Pecates Demonio pecates ¿Entiendes eso? Es castigo Para ti castigo ¿Lo entiendes? A trabajar ya de inmediato En el nombre de Jesús Y sacas todo Tu demonio Que has colocado ahí Belzebú a todo Y todos se dan para adentro Lo mismo en el nombre de Jesús Con todo Con todo ¿Ok? Y también de los hijos Del esposo De todo mundo De la iglesia En el nombre de Jesús ¿Está claro eso Belzebú? ¿Está claro? Ok Rápido El tiempo se acabó ya Todo Todo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Rápido Rápido El tiempo se acabó ya De lo bendito Alfonso Gloria Misiones Cristo Libera Todo De entre estos libros Todo de entre estos libros Son clave ¿Cómo va a ver Jesús? ¿Cómo vas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué decía? No Yo no tengo Esposo Ah Aunque tú Tienes esposo Aunque tranquila Tranquila Mis hijos son adultos Sí, yo sé Hermana Ya que tú estás hablando Hermana Cuénteme ¿Cómo está? Bien 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 Patrón Sentí Al principio Todo esto Se me Se me paralizaba Era como Que Se me Ensanchaba Todo Y Sentía Acá Pueda Alzó un poco Mala voz Hermana Que Sentía Como Que Se me Paralizaba Toda La Mandíbula Tanto Y Sentía En Un Momento Mucho Dolor En El Bajo Vientro Porque Desde Los Dieciocho Años Sé Que Diecinueve Sé Que Soy Estéril Pero Me Parece Que Es Toda Obra Del Marismo Bien Vamos A seguir ¿O Que Vamos A seguir Por ahí Escondido ¿O Qué? Ah No No Porque Ya Estaron Nueva Ahora Que Saben Su Demono Así Que Toda Demono Escondido Cierra Belzebú Te hablo En el Nombre De Jesús Belzebú Belzebú ¿Ya Estás Ahí? Ok Belzebú ¿Cómo Vas? ¿Ya Todos Sacates? Ok Ya Falta Poco Los Ustedes Al Teatro De De Jova Desquice La Verdad Que Falta Poco Ok Saca Todo Rápido 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 Valcebo Estamos Y Estamos Y No Tiene Que Sufrir Más Ya Cristo Sufre Por Ella Mucho Así Que Esta mujer No Puede Sufrir Más Tú Sabes Eso Tú Lo Sabes Bien Esta mujer No Puede Sufrir Ni Un Segundo Más Cristo Sufrió Bastante La muerte Más Terrible En Toda La Humanidad Fue La De Jesucristo Y Fue Injusto Tú Sabe Eso Tanto 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 Que Fue Jesucristo No Parecía Humano Cuando Quedó Disfigurado No Parecía Humano Jesucristo Así Fue El Castigo De Jesús Así Que Esta mujer No Tiene Por Que Sufrir Nada Nada En Absoluto Tú Sabes eso Lo Entiendes Ok Saca Rápido Saca Todo De Esta mujer En Nombre De Jesús Todo Y De Los Hijos de Todo mundo Y Saca También El Demonio De Mormonismo Hay Todo El Demonio De Mormón Hay Todo Escondido Por Ahí Ok Sácalo Que También Ok El De Mormón En Nombre De Jesús Todo Todo Su Reino Ok Y Si Esta mujer Estuvo En Violación Estaba Pequeña También Ok Saca Toda Muerte Y Violación Ok Todo Infertilidad Todo Que Entraron Ahí Muerte Todo Ok En El Nombre De Jesús Todo Ok Saca Todo De Ahí Saca Todo Y Esta Mujer Trabajó Por Ahí Y Tuvo Contacto Con Brujos Cosas Así Ya También Ok Saca Su Brujo Ok Esa Maldición Que Vieron Brujos Ahí Lo Que Sea Saca Lo En El Nombre De Jesús Saca Todo Ok Saca Todos Brujos De Ahí En El Nombre De Jesús Está Claro Eso Está Claro Todo Todo De Esta Mujer Y De Su Ministerio En El Nombre De Jesús Saca Todos Sus Brujos Chamales Que Hicieron Ahí Todos Sus Brujos Saca Todo En El Nombre De Jesús Todos Todo Y También Y También También Saca De Su Economía Todo Y Toda la Buria Que Le ha Tirado En Ese Pueblo Saca Todo En Nombre De Jesús Todo Todo Y Su Economía Va Es Totalmente Restablecida Su Economía Todo Lo 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 Todo Saca Todo De Sus Manos Saca Todo De Sus Manos De Sus Brazos De Su Tómago De Sus Partes Íntimas De Su Vagina Todo En El Nombre de Jesús Todo Saca Muerte De Ahí En Nombre de Jesús Sácalo Burjo También Sácalo En Nombre de Jesús En El Nombre de Jesús Todo ¿Cómo Vas Ya Acabates Sacar Todos Los Brudos Que Estaban Por Escondidos Los Brudos Sacar Todo Satanismo Estamos Trabajando Policía Por Ahí Todos Que Entraron Todos Sacar Todo Ya De Todos Sacates De Violaciones Mormonismo Sacar De Todos Sacates Todo ¿Ok? Que No Que Absolutamente Ningún Huevecillo De Demoniaco Ahí Ni Una Raíz De Nada ¿Ok? En El Nombre De Jesús ¿Está Claro Eso? Cristo La Compró Completamente Allá A Preso De Sangre Y Fue Completa La Compró Fue Completica Es Propiedad Privada No Es De Ustedes En El Nombre De Jesús Todo Resentimiento De Pesad También Toda Su Palda Saca Todo El Mundo De Espalda En El Nombre De Jesús Todo No Que Nada En El Nombre de Jesucristo ¿Cómo? Ella fue bisexual Ok Saca Todo Eso va a Influencer Por Ti ¿Correcto? Pues Si ¿No? Ok Saca Todo Eso Saca Toda Inmundicia En El Nombre De Jesús Saca Todo 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 Se lo Vas A Quitar Todo Cosa De Muñaca Se lo Va A Quitar A Esta Mujer En Nombre de Jesús Todo Y Todos Son Enviados Para Adentro Del Abismo En El Nombre De Jesús Encadenados Allá Sin Retorno En El Nombre De Jesucristo Saca Todo Bersebú ¿Cómo Vas Bersebú 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 En La En La En En Ese Pueblo ¿Correcto? Ok Mira Lo Que Vas A Hacer Cuando Atacan Un Hijo De Dios Aunque Sea Brujo Atacan Un Hijo De Dios El Que Sea Que Atacan Un Hijo De Dios Ataca Jesucristo Y Cometen Tremendo Estupidez Error Ahí Atacar A Un Hijo De Dios Porque Atacar Cristo Jesús Es Una Incesatez Y Hay Castigo Los Brujos Tiene Tiene Matar No 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 Es Molesta Está cumpliendo La palabra De Dios Está cumpliendo La gran Comisión Y Expulsar Demonios Saler A los Enfermos Predicar El Reino Y Ustedes Al Ustedes Impedir Eso Impide Están Hiciéndole A Cristo Jesús Que no Lo Haga Y Es Una Insensatez Está Atacar Jesucristo Estaba Sola Así Que Estaban Estos Brujos Ahí De Esto En El Nombre De Jesús Está Prohibido Totalmente Es En El Nombre De Jesús Que Se Dice La Orden Atacar A Esta Hija De Una Otra Forma En El Nombre De Jesucristo Cada Ataque Si van a Hacer Un Ataque O Piensan Hacer Un Ataque A Hija De Dios O A Su Familia O A La Iglesia En El Nombre De Jesús Cualquier Clase De Ataque Se Le reinvierte A Ellos Día y Mieto En El Nombre De Jesús Se Le Reinvierte A Ellos En El Nombre De Jesús Totalmente A Todo Brujo Sadánico Que Hagan Salud A Esta Hija De Dios Está Podido Atacar Temor El Nombre De Sintocable Por lo Tanto Ninguno Ningún Brujo De Ese Pueblo Por Ahí Satanismo Ningún Chamán Lo Que Sea Mira Ataca Esta Hija De Dios Incluso Se Convierten A Cristo Jesús Declaro En El Nombre De Jesús Que Todos Los Brujos Se Convierten En Jesucristo Está Claro Está Claro La Orden Que Se Dio Berse Repite 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 La Orden Que Dio Quiero Que Quede Claro La Orden Que Dio Todos Todos Los Brujos Se Van A Convertir Todos Los Curanderos Todos Los Hechiceros Satanistas Los Mazones Los Rosacruces Acá Hay Muchos Rosacruces Hell Ah 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 Eh Ah 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 Un bandista, un bandista, contra ella, un bandista. Todo está en contra ella. Todos ellos se cumple la orden. No atacan a esta hija de Dios. Todos atacan a esta hija de Dios. A ellos se les reinvierte totalmente en el nombre de Jesús. Esta muerte es intocable. Y todos ellos, en el nombre de Jesús, lo declaran para Jesucristo. A todos ellos. A todos. El amor de Jesucristo se derrama en cada corazón de cada uno de ellos. Son humanos. Cristo lo compró a precios de sangre también. Pagó un precios de sangre por estos hombres, aunque son del diablo. Ahora mismo. Pero Cristo les cambia su corazón a todos ellos. Un corazón de amor. En vez de destrucción. A todos esos mencionados ahí en el nombre de Jesús. Todos son salvos. Se convierten en Jesucristo. Se unen todos. Va a haber revolución en el nombre de Jesús en esa ciudad, ese pueblo. Está dicho. En el nombre de Jesús. ¿Cómo? La van a matar de su corazón. ¿Cómo? La van a matar de su corazón. La van a matar en su corazón. Iban. Porque todos esos planes de ahora en adelante, lo que hayan hecho, estén haciendo, vayan a hacer. Todo quedando tanto abortados en el nombre de Jesús. Todo. Aunque hayan sacrificios, pactos, lo que sea. Ninguna arma aflojada, ninguna. Prosperará. Y a ellos se les reinvierte todo el mal que hagan con esta mujer en el nombre de Jesús. Familia. Ella siempre los recuerda. Ella siempre les recuerda que ningún arma aflojada podrá comprender. Porque su señor rebosa mesa delante de Jesús en el envío. Belzebú, ¿qué estamos ahorita no tanto libre ya? ¿Estás tú solo nomás ahí, correcto? ¿Sus hijos? ¿También todos? ¿Libres? Ok. Belzebú, ahora mismo, ¿tos seguro me están escuchando, correcto? ¿Todo el infierno me están escuchando en ese momento de correcto? ¿Ya escucharon que yo les dije correcto? ¿Y cuál es la respuesta de cada uno de ellos, de todos ellos? Totalmente. Totalmente. ¿Cómo? No molestar. No molestar. Totalmente. Y que el evangelio le llegue a cada uno de ellos. Que se conviertan a Jesucristo. Que ellos van a colaborar ahí para que el reino de Dios se extienda. Que en este momento, en el nombre de Jesús, todos sus trabajos de brujería, todos sus hechizos que hagan ellos ahí, los instrumentos que hacen ahí, totalmente inservibles en el nombre de Jesús. Que los demonios con que trabajan ellos no lo van a obedecer nunca jamás a ellos en el nombre de Jesús. Porque dado la palabra, y se cumple de inmediato en el nombre de Jesús, que ellos le pertenecen, que van a pertenecer, que claro, todos sus brujos, danistas, todos los que tú mencionaste ahí, son declarados para Jesucristo. Se convierten en Jesucristo. Y le sirven a Jesucristo, a mi Señor. ¿Está claro? Belcebú, antes de irte, Belcebú. Las finanzas de esta mujer, ya se las devolviste ya, las finanzas. ¿Tú también se las has robado, no? Y a su madre, y a sus padres, a todas sus familias, a sus hijos también. ¿Le robaste las finanzas? Ok. Devuélvelo. Todo. En el nombre de Jesús. ¿Está claro? Todo se lo entrego a esta mujer. Todo eso va para el reino de Dios. Incluido con intereses. Incluido con intereses. Pagado multiplicado por siete. ¿Está claro? Él diga, diga Nelson Romero. No, tiñabas. Poder de Jesucristo. Nelson, no, Nelson. Hagan los cursos ahí. Y cuando hagan los cursos ahí, ya... Los ayudos hay. Necesitamos que... Entró una llamada. Ah, sí. Sí. Ay, ay. Cristo libera. Recuerden, hermanos, que... Los que vivían en este estado... Ok. ¿Aló? Hola, hola. Ok. Deja, sigo con Belzebú ahí. Entró una llamada. Sí. Ok, Belzebú. Estaba el número de Jesús, Belzebú. Sale esa curidad, Belzebú. Trae. Belzebú. Necesito que te cuente Belzebú ya. Belzebú, ya acabaste Belzebú todo. ¿Ya todo acabaste? Ay, Dios mío. Belzebú. 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 Ok. Ok, Belzebú. Ay, Dios mío. Paciencia, señor. Paciencia. Paciencia, paciencia. Bueno, una virtud de este ministerio es paciencia, porque a veces los... Ok. Ok, no, Belzebú. Ya todo quedó establecido, Belzebú. Todo quedó restablecido ya. Todo se lo devolví de toda esta mujer, todo, todo devuelto, finanza, todo. Deuda cancelada también, todo. Lo sustenta tú al tetrano de Jehová Dios que dice la verdad. Lo que tú has dicho ahí todo el tiempo, lo sustenta tú al tetrano de Jehová Dios que es verdad. Y que esta mujer que es totalmente que es libre, que es totalmente libre ya, que no atacan más, que solamente quedas tú solo nomás ahí. Ok. Tiempo de irte de Belzebú, ¿qué? Tiempo de irte de esta mujer, ¿o qué? ¿No qué? ¿Qué te quiere decir? ¿O falta algo más por hacer? Entonces, no te quiere decir, ¿correcto? Pero tienes que irte, ¿no? Tú sabes, ¿no? Con ello sí o no. ¿Lo entiendes? Así es. Ok, Belzebú. Recoge todo. O me va a caer, Belzebú. Antes de irte, Belzebú. Antes de irte ahí. Antes de irte para siempre, ¿ok? Así que vas a tú decir las últimas palabras aquí. ¿Tienes algo tú más que decir al mundo entero? Belzebú. Dilo. El fin viene. El fin viene. El fin viene. Y no crees. Tómalo, Cheo. Más alto. Más alto la voz. No escucho. ¿No escucho? El fin viene. El fin viene. El fin viene. El fin viene. Y yo me lo llevo. Yo me lo llevo. No creen. No creen. No creen. ¿No creen qué? No creen. Me viene el fin. Que tu Dios viene. Ya. Y que te lo llevas a ellos, ¿no? Lo que no creen, ¿no? Me lo llevo a todos. Ya. ¿Y tú qué le dices a la gente de Cristo Libera? ¿Tú conoces ese ministerio de Cristo Libera? ¿Lo conoces, Cristo Libera? Me echaron de muchos lugares. Te echaron de muchos lugares. Ya. Ya. ¿Algo más que decir? Ok. Recoge todo ahí. Esta mujer. De su familia. Empaca todo. En el nombre de Jesús. Todo. Mete todo en tu maleta. En tu mochila. La sierra ven cerrada. Que no dejes nada ahí. Tu obesillo. Reice todo. Y te marcha ahí para siempre. Para adentro del abismo. Encadenado en el nombre de Jesús Cristo. Sin retorno. Te pulso ahí. Fuera de ahí. Para siempre. En el nombre de Jesús. Muere libre. En el nombre de Jesús. Libre. Todo se acabó. En el nombre de Jesucristo. Libre, pastora. Ya. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Llega más unción en poder, Señor. Poder unción. Poder unción. Poder unción, Señor. Poder unción, Señor. Más y más, Señor. Tu autoridad, Señor. Fluya, Señor. Tu autoridad. Fluya, reina. Salud, hermano, Hugo. ¿Cómo está mi hermana? Bien, pastor. Bien. Gracias. Gracias. Ya. Comento que ya conseguí permiso del pastor para dar las clases de liberación. Muy bien. Eso es clave. Mi hermana, ¿utraes consciente lo que pasaba ahí, correcto? Sí, pastor. Sí. Llegó un momento que, como no le podía decir, era como que me corría electricidad en todo, en todo mi cuerpo, sobre todo en las manos. Y que no las podías mover como una descarga electricidad. Y la mandíbula se me paralizaba, no podía moverla. Muy bien. Ahora estoy bien. Sí, todo está bien, gracias. No soy pastora. No soy pastora, hermano. Soy evangelista. Hay más, Lita. Bueno, no hay mucha diferencia ahí. No, no hay mucha. No, no hay mucha para nada. No. No. Muy bien, hermana. Bueno, hermana, ahí, gracias a Dios, hermana, ahí se consiguió de que todos esos brujos escucharan todo ese cuento que pasó ahí y todos se van a convertir para Cristo, hermana. Dí la palabra, hermana. La palabra yo la creo. Amén. 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 Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga y que siga adelante. Que sigamos todos adelante. Que Dios fortalezca cada día más en la fe. Amén. Gloria a Cristo. Saludos, hermano, Hugo, Nelson, Martín, todos ustedes. Alfonso, gloria. Diciones a todos ustedes, hermano. Gloria a Jesús. Cristo libera. Cristo libera. Gloria a Jesucristo. Realmente libera. Realmente libera. Rompe las cadenas. Rompe. Cristo rompió las cadenas. Gloria a Jesucristo. Al único que es digno, recibe la honra, la gloria. Dios me la bendiga, hermana. Hay victoria en Jesucristo, hermana. Gracias. Gloria a Dios. Y todos los que ven en este video, que todo el mundo se entrena en guerra espiritual. Vamos a hacer más seminario. Que tal en los libros. A entrenarse guerreros. Cristo armando su batallón a nivel mundial. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Jesucristo. Amén. Digno. Me hicieron en mi hermana a todos ustedes. Mucho gusto, mi hermana. Gloria a Jesucristo. Gracias. Mucho gusto, hermana.